La parte de la preparación para desastres es estar familiarizado con la cobertura del seguro de su propiedad y con documentos que afectarán el pago de cualquier reparación. Revise que su seguro de propietario tenga la cobertura adecuada y recuerde que el deducible por huracanes generalmente es mucho más alto. Las inundaciones son el desastre natural más común y dañino. La mayoría de los seguros para propietarios no cubren daños por inundaciones. Usted debe tener una póliza de seguro contra inundaciones separada. Recuerde, solo una pulgada de agua puede causar más de $25,000 en daño. Y recuerde que muchas pólizas tardan 30 días en activarse después de comprarla. ¿Has oído hablar de una sesión de beneficios o assignment of benefit? Este documento es un acuerdo que transfiere los derechos y beneficios de reclamaciones de seguros a una tercera parte. Le otorga al tercero la autoridad para presentar un reclamo, tomar decisiones de reparación y cobrar los pagos del seguro sin la participación del propietario. Firmarlo puede ayudar a navegar el proceso de reclamos, pero usado incorrectamente puede tener consecuencias negativas para el propietario. Los huracanes pueden tener un gran impacto en su vida y propiedad. Es importante conocer sus protecciones de antemano y saber cómo manejar los daños después.